Esta canción va para todas las mujeres que tienen una vida difícil Y piensan que están solas, no es así Un día en tu casa te dijeron que la vida era dura y no mintieron Que buscaras un marido con dinero y que el amor llegaría con el tiempo Pero nunca te dijeron que hacer si un bebé de pronto pudieras contener De un hombre que aparece y te roba el corazón Te abandona y se marcha sin alguna explicación No importan los insultos que la gente aún señala Solo escucha lo que digo, nunca debes olvidar Que no importa lo que pase, con más fuerza hay que luchar ante todo esto Que puedes tú hacer lo que siempre has sido una gran mujer Tú quedas la vida para dar un ser Siempre estás peleando, tú no estás mujer Te casaste creyendo estar enamorada de un fulano que de plano Nunca trabajaba con el paso de los años y el amor se fue acabando Y los gastos de la escuela, de la casa te alcanzaron Sin motivo, sin razón, quien tomó una decisión De la casa se largó y por otra te cambió Sin dinero, sin amor y con deuda hasta tu cuello no veía solución Pero escucha lo que digo, nunca debes olvidar Que no importa lo que hagan, no te dejes derrotar ante todo esto Que puedes tú hacer lo que siempre has sido una gran mujer Tú quedas la vida para dar un ser Siempre estás peleando, tú no estás mujer Tú naciste en la pobreza, creciste sin tu madre Tu padre se marchó porque era un cobarde Engañada por el vicio, caíste en mal camino Y tu cuerpo has entregado sin valor y sin perjuicios Andando por las calles aprendiste a vivir Cobrando tus servicios para surgir Rechazada por la gente y la sociedad Que denigran tu persona Si te escuchas lo que digo, nunca debes olvidar Que no importa lo que diga, nunca es tarde pa' cambiar Ante todo esto, que puedes tú hacer lo que siempre has sido una gran mujer Eres lo que vales Vales lo que eres Mujer bendita entre las mujeres Tú quedas la vida para dar un ser Siempre estás peleando, tú no estás mujer Tú quedas la vida para dar un ser Siempre estás peleando, tú no estás mujer Tú quedas la vida para dar un ser Siempre estás peleando, tú no estás mujer Tú quedas la vida para dar un ser Siempre estás peleando, tú no estás mujer